Bueno, regresamos. Vámonos con Nayeli, ya está lista y preparada en nuestra sección de yoga. Seguir participando con nosotros aquí al 3317-400-906. ¿Lista Nayeli? Adelante con ella. Muchísimas gracias, Ezi. Pues el día de hoy es tiempo para todos sus niños y vamos a trabajar todo lo que es la respiración y oxigenar a todos estos pequeños. Así es que ponen mucha atención. Nos sentamos sobre nuestros talones, espalda muy derechita. Tienes que guiar a los niños correctamente. Así es que vas a tomar cuidado y tu dedo pulgar va a tapar un orificio de tu nariz. Vamos a empezar a respirar con el lado izquierdo. Inhalar, detienes y vas a exhalar del otro lado, del lado derecho. Exhalas, saca todo el aire, vuelves a inhalar por ese mismo lado, inhala, retén la respiración, exhalas por el lado izquierdo, saca todo el aire y de nuevo vas a empezar a respirar por el lado izquierdo. Así sucesivamente lo vas a hacer cinco rondas. Esto te favorece la respiración para todos los niños, sobre todo los que padecen algún grado de asma. Vamos a entrelazar nuestras manos hacia atrás y abrir el pecho. Esto lo vas a hacer todas las mañanas. Tu mirada va hacia el cielo, hacia el techo. Te vas a quedar aquí en tres respiraciones profundas. Inhala y exhala el niño. Tres veces profundas. Y va a descansar. Descansar significa poner tus manos sobre las rodillas. Vas a hacer esto por seis veces, todas las mañanas. Recuerda, estiramos hacia atrás los brazos, abrimos el pecho, la mirada hacia el cielo, inhala profundo, exhala todo el aire que inhalaste. Y eso es lo que va a hacer. Vas a oxigenar de manera excelente todo el cuerpo de tus hijos. Así es que prácticalo y pronto nos vemos con más tips de yoga para todos los niños. Nos vamos a ir al otro lado del estudio con Ceci. Adelante. Muchas gracias.